Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, acá Ceci Zavala en otro episodio, capítulo de Conectando Universos, donde en cada encuentro hago una conversación, una charla con artistas que admiro, y hoy tenemos un invitado re especial que ya veo que se unió, así que lo voy a sumar. Hola a todos los que se van sumando. ¡Ey! ¡Lo hicimos! ¿Cómo estás, Ernesto? Sí, qué gusto encontrarte y charlar con vos. Igualmente. Bueno, viste que no era difícil, que era una pavada. Soy medio madera, pero sí, fue fácil. Bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, 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 todo bien acá, terminando la semana, un poco ajetreada, pero bien. Estuve viendo las preguntas que me habías pasado, ¿viste? Sí. No, digo, impecable, gracias, espectacular, pero necesitamos una miniserie para hablar de todo eso. Bueno, pero viste, como te dije, que no era, la idea era, no era hablar de eso específicamente, sino tenerlo como excusa para, para lo que den ganas. Pero viste, soy, no, me encanta, me encanta este laburo porque me levanto en los viernes o los jueves antes de las, de las, de los encuentros temprano y me pongo a escuchar las músicas, a mirar las bios, a, y, y está buenísimo, está buenísimo, es re inspirador. Hoy me acompañó, hoy me acompañó tu último disco, el de guitarra sola, toda la mañana, así que salió el sol por acá. Sí, parece que el, que la pandemia te agarró laburando a full. Sí, al principio no tanto, después, sí, cuando pasé el primer momento. El primer momento fue duro, te pegó. No, me pegó medio como en el medio, o sea, no, 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 fue duro. Sí, bueno, fue duro igual que para cualquier persona, pero... Sí, sí, sí. Me agarró desprevenido, como a todo el mundo, por supuesto, y venía con un montón, o sea, con miles de cosas a la vez, estaba sacado de cosas, y de un día para el otro frené todo, fue así. Fue rarísimo, ¿viste? Como cuando vas en el auto que clavás los frenos, que seguís para adelante, y digo, cuando volví, digo... ¿Qué pasó? Claro. Y más allá de todo el quilombo de la salud, ¿no? Bueno, de toda la gente que se enfermó, la gente que se murió, y bueno, todo lo horrible que fue eso, en un momento como que le agarré, no sé, me empezó a gustar el hecho de no tener que hacer demasiado, ¿viste? Me pareció raro, me pareció raro. Como a ese estado de ocio. Me encantó. Y aproveché para hacer cosas que no hacía hace mucho, ¿viste? Por ejemplo, para tocar la guitarra de nylon, para hacer guitarra solo. Claro. Nada. Era una cosa que quería hacer hace, no te exagero, 10 años, ponelo, más, no sé. Y la verdad que nunca tenía el tiempo para practicar las canciones, la verdad es esa. No me salían, qué sé yo, las tenía compuestas y todo, pero no me salían. Y no quería hacer así como el culo, quería hacer algo que estuviera bien, ¿viste? Y nada, de repente estaba encerrado en mi casa con una guitarra y me puse a tocar la guitarra. Lo que nunca. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Sí, sí, sí. Es muy loco todo lo que dio espacio a ese tiempo. Sobre todo el primer tiempo de acostumbramiento, ¿no? Que estábamos así, tipo, y ahora cómo nos acomodamos. Sí, sí. Por eso digo, no quiero hacer ninguna cosa romántica de esto. A ver, 100.000 personas que se murieron, gente que está internada, gente que la pasó como el culo. Un bajonazo, sí. Qué sé yo. Respondiendo a tu pregunta, en un momento me sentí inmovilizado, yo que sí, y en otro momento dije, no, qué bueno no tener que estar viajando, qué bueno no tener que estar ensayando, qué bueno que es no hacer nada. Me puse a estudiar y a tocar la guitarra. Esas fueron mis actividades. Fantástico. Sí, sí, sí. Me gustó. Después, bueno, ya en un momento digo, bueno. Qué aburriste. Y si vos sos re culo inquieto, a morir, ¿no? No parás. Me agarró, viste, como una cosa. No estoy acostumbrado, ¿viste? No, no, es que se nota como en tu manera de hablar y de moverte, hay una necesidad de ir para hacia adelante. Sí, yo soy un petá. Y una de las cosas que más me, que más cambiaron con la pandemia fue el tema de no viajar, ¿viste? O sea, yo soy una persona que normalmente durante el año estoy, que si una semana sí, una semana no, o los fines de semana, un fin de semana sí, un fin de semana no. Y así toda la vida. Y de repente estar un año seguido en mi casa, me encantó. O sea, la verdad que no lo experimentaba de, no sé, de los 18 años, creo. No sé, una cosa así. Me encantó. O sea, ni me acordaba cómo era. Me encantó. Qué locura. Sí que... Qué locura. Y el proceso de ese disco, entonces, ¿fue grabarlo en tu estudio, en tu casa? Sí. Y así, crudo, ¿no? Sin sobregrabar ni mucho más. Prácticamente nada. O sea, lo que quise hacer, algunas cosas sí las sobregrabé. O sea, algunas cosas las arreglé. No, sin sobregrabaciones. Siempre guitarra sola. Algunas cosas las edité porque no me salían bien. La verdad es esa. Pero lo menos posible. Y también fue una... Me propuse a mí mismo, es decir, me encierro una semana en el estudio. Al final fueron dos, ¿no? No pienso en otra cosa. O sea, algo que en una época normal yo no lo podría hacer. Porque en general estoy o laburando para otro, o tocando con gente, o en el estudio hay gente grabando, qué sé yo. Este... Y fui muy feliz. O sea, entraba al estudio, dejaba los micrófonos armados, grababa algo, tomaba mate, qué sé yo. Al otro día volvía, prendía la luz y retomaba. O sea, muy orgánico, muy... Me encantó, me encantó. Y este... Grababa un día, al otro día si escuchaba lo que había grabado no me gustaba, empezaba de nuevo. Claro, con tranquilidad total, absoluta. Mirá, no me pasó nunca en mi vida. Fue la primera vez que me pasó algo así en mi vida. Entonces... Digo, una experiencia rara. Sí, además sin la presión, ¿no? Porque, por ejemplo, yo el disco... El último disco que hice de guitarra sola, que me parece que te lo di una vez que fuimos a verte a... Al vinilo, al barcito de adelante. Ese lo grabé con un... Con una especie de horas que me gané en el estudio urbano, que eran 40. Y un mes y medio antes había terminado de presentar un disco con... El disco con Philip Baden-Powell. Entonces, fue terminar esa movida y encerrarme en mi casa para trabajar en ese disco, pero sabiendo que eran 40 horas. Y que era lo que yo quería lograr en 40 horas. No me iba a poner a grabar un disco con grupo, porque me iba a quedar por la mitad. No, es que 40 horas, ¿viste? Depende para quién, es un montón o no es nada. Para mí, no es nada. Para mí. Este... Ahora, agarrás a un tipo, qué sé yo, no sé. Yo pienso, no sé, en Aníbal Arias, ponele... Se toca todos los tangos del planeta. Claro, y que... 40 discos, capaz, ¿viste? Sí, sí, sí. No es mi caso, yo soy un manija... Nada, y además, bueno, la música no me salía, así que... Este, no sé cómo hiciste vos, pero 40 horas... Estuve, digamos, esas dos semanas, calcula, estaba más o menos 10 horas por día, 6... Sí, bueno, fueron 60... Bueno, sí. Pero además, ojo, una cosa, porque estuve dos semanas grabando nada más. Después, con el material, edité algunas partes, hice las mezclas, o sea, fueron más. Fueron tres semanas, ponele de la uva. Sí, sí, sí. Bueno, pero igual súper rápido y súper tranquilo. Sí. Nada, chocho. Feliz. Qué bueno, me encanta cómo se van hilando las músicas que son... Hay pocas que son largas, ¿viste? Hay pocas de 3-4 minutos y el resto parecen como miniaturas que van armando una historia de colores. Está buenísima. Y de humores. Un poco a propósito también, trato de que no sean muy largos los temas, cuando es guitarra... En general, cuando es cualquier cosa, pero sobre todo... Digámoslo, es un embole, si son muy largos. No se lo banca ni... No se lo banca ni hablar, o sea, no se lo banca nadie, ¿viste? O sea, es un embole, es un embole. Me pasa a mí del otro lado, o sea, yo... ¿qué sé yo? ¿Guitarras? ¿Un disco de guitarras en general? No sé, escucho alguno de Ralph Towner, alguno de Paco Lucía. Sí, ¿no te pasa que volvés a los de siempre? ¿Cómo? A los que... No volvés a los de siempre, a esos... Aquellos discos que te enamoraron... A mí hay un disco de Towner que se llama Anthem, que es... Necesito volver cada tanto a ese disco, y... Pero sí, cuesta. Es como un esfuerzo que uno, con el paso del tiempo ya... O la velocidad en la que vivimos, qué sé yo. No, no, no. También lo que pasa, a vos te pasa, le pasa a todos los músicos profesionales, este... La música es una pasión, es un gusto, bla, 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 pero es un trabajo también, y entonces estás todo el tiempo que le dedicas al trabajo. Entonces, después de tanto trabajo, relajarte escuchando música, o coparte escuchando música, es raro. Yo en lo personal hago cualquier otro tipo de asunto que no sea música, cuando dejo de tocar. O sea, me gusta muchísimo tocar, y me encanta ser músico, pero... Digamos, si tengo un rato libre, no sé, me gusta mirar una película, me gusta jugar la pelota, qué sé yo, cualquier otra cosa, ¿entendés? Justo te iba a preguntar por eso, me daba re jugar a la pelota. ¿Y cocinás también? No, no, ayudo, le ayudo a mi mujer, pero... O sea, hago de todo en la cocina, salvo... Llevar adelante las recetas y eso, o sea, sé cocinar lo básico, pero... Se junta que soy de madera con que ella es muy buena, las dos cosas. Pero no me hago el boludo, ¿eh? O sea, hago... Soy tipo Juanita, ¿viste? La de Doña Petrona, o sea... Pelo todo, sí, hago todo eso, lavo todo siempre, digamos... No sé, algún día... Siempre es en equipo, sí, 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 total. Algún día voy a aprender, qué sé yo. No, está bien, para mí tiene que pasar por disfrute. Totalmente. O sea, necesidad, disfrute, es como la... la balanza, digamos. Yo creo que con tiempo se puede, digamos, cualquier actividad linda, ¿no? Se puede disfrutar. Pero hay que tener tiempo, hay que tener tiempo, es así. Sí, sí, y si andás corriendo de acá para allá... Y eso es un poco lo que pasa hoy con la música en general, ¿viste? La gente no tiene tiempo para escuchar música, ese es el problema. Eso es lo que yo veo, ¿no? Yo cuando... yo tenía, qué sé yo, no sé, 14 años, de los 14 a los 20, ponele. Cada minuto libre que tenía, o sea, era escuchar música, ¿no? Era así mi vida, ¿viste? Estaba... invertía todos los minutos libres de mi... Además, iba a la escuela, me iba con un Walkman, estaba obsesionado, ¿viste? Sí. Y ahora la gente, en general, es muy... cambió la aproximación a la música. Y el umbral de la paciencia es inexistente, o sea, es así. No, sí, sí, ya el concepto de disco como obra integral, y como el ritual de sentarte a escuchar algo nuevo que salió de un artista que te gusta, y qué sé yo... Uno no tiene el tiempo para hacerlo, la gente escucha Playlist. Totalmente. Yo, bueno, lo de escuchar discos enteros, lo reconozco que lo recuperé a través de Spotify, cuando me saqué la bono ahí en Spotify, ¿sí? Soy re doble moral, ¿no? O sea, por un lado los puteo todo el tiempo, porque no me pagan, y qué sé yo... Yo estoy ahí en el medio todo el tiempo, el límite, a punto de irme y sacar todo, y después digo, bueno, pero si yo lo uso igual. De estos nuevos formatos, sí. Lo que pasa, seguro te pasa lo mismo, no sé, o algo parecido. Yo a veces no sé qué hacer, la verdad es esa. Digamos, en general, en todos los aspectos de mi vida siento que no la tengo clara, pero si hay alguna cosa que no tengo realmente, que la tengo muy poco clara, es todo cómo desenvolverme frente a los nuevos formatos, al nuevo universo, digamos. Las cosas cambiaron tanto de cuando yo me hice músico profesional hasta que no sé qué, ¿viste? A veces no es que no sé qué hacer, no sé qué pensar, ¿viste? Directamente. Entonces, hay momentos que digo, bueno, se va todo a la mierda, o sea, y otros momentos que un poco más calmo, digo, bueno, a ver, pará. ¿Cómo podemos acomodarnos en lo que tenemos? Sí, sí. No, además pienso una cosa que es más sencilla, digo, está bien, ok, largo todo, se van todos a cagar, ¿viste? ¿Y cómo llego a fin de mes? O sea, también hay una cuestión de que es inútil para todo otro tipo de servicios, o sea, si no laburo de músico, ¿qué voy a hacer? A ver, si yo fuera un tipo de guita, que si tuve un millón de dólares en el banco, no me haría tanto problema, pero es que res malo. Sí, sí, sí. Sí, el tema es que la realidad es que, no sé, son muy pocos los que viven de las regalías de Spotify, digamos. El resto, todos nos tenemos que acomodar a otras circunstancias, a producir, a enseñar, a los shows en vivo, digamos. Y hay una necesidad como de hacer y de movimiento que está muy presente en todos nosotros, por lo menos acá en Argentina, es increíble la cantidad de músicos, de músicas que se producen, de gente haciendo cosas a pesar de... Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que, si lo analizamos así con un poco más de frialdad, no es solamente que cambiaron los formatos, las plataformas, la manera de hacer música, el mundo cambió absolutamente, y ahora, post-pandemia, otro cambió. No sabemos, totalmente. No sabemos, esa es la historia, no sabemos. Y bueno, en ese contexto, qué sé yo, yo soy así medio un optimista serial, que digo, nos vamos a arreglar de alguna manera, las cosas se van a acomodar, y después, bueno, tengo un momento más pesimista, donde te digo, se va todo a la mierda, vendo todos los instrumentos, qué sé yo. Me agarra eso también. Sí, y bueno, no se puede ser optimista todo el tiempo, si yo también tengo un... La verdad que, siendo optimista, como en mi caso, todo el tiempo te termina poniendo medio boludo también, o sea, porque la verdad que las dificultades están, el panorama es complicado, y digamos, el cambio este en los formatos o en cómo se barajan las cosas, plantea desafíos, ¿viste? Y algunas cosas, digamos, como que se tiene la sensación de que algo se simplifica, ¿no? Por la accesibilidad a internet, y porque todo es muy inmediato, pero también hay mucho engañapichanga, ¿viste? Qué sé yo, ya la manija la tiene lo mismo que antes, y me agarra un costado pesimista, ¿viste? Más realista. Y en el medio, tratar de disfrutar de hacer música, ¿no? También. Totalmente, totalmente. Ni hablar, ni hablar. Y el año pasado, además, sacaste otros dos discos, el proyecto que suena más a Tanguero, con Cristian Zarate, y el de tu programa de tele, ¿no? Sí, el programa de tele fue el cuarto año, creo que este año, no sé, en una de esas saco el último, pues ya está, eligiendo alguna de las músicas que toqué con invitados al programa de tele. Y me gusta mucho cómo quedó, o sea, hay cosas que realmente me gustan mucho, no, por lo que hicieron los invitados, ¿no? No quería hacer cualquier cosa para decir, ah, tengo un disco de programa de tele, es una cagada, no. Es una cosa que me gusta mucho. Y el de Cristian, sí, fue, Cristian es un genio, ¿viste? Y Cristian y Nico Enrich, el bandoneonista, que son, son dos trastornados, ¿viste? Bueno, son increíbles, son increíbles. Es como otro planeta, es otro lenguaje. No, no, es... Es tipo, te tomás la nave espacial y te bajás y ahí estás. Sí, pero me costó un montón, ¿eh? O sea, te la voy a resumir muchísimo. Me puse en contacto con Cristian a través de Esteban Falabella, que es guitarrista de tango, que es amigote mío. Y Esteban me dice, mirá, estoy haciendo este laburo con Cristian Zarate, a quien yo conocía, pero de admirador, ¿no? De haberlo visto. Estamos con Guillermo Fernández, que yo en el Teatro de la Ribera, bla, 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 haciendo una obra que hizo la música a pie sola. Y me tengo que ir de viaje, por dos meses me tenés que hacer el cambio. Y yo, ¿viste? Como optimista y que me gusta tocar y que necesito laburar, le digo, bueno, dale, qué sé yo. Cuando me mandó la música y me mandó una grabación y las partes, al otro le dije, mirá, loco, vos sabés que te quiero mucho, pero ni en pedo, así. Ni en pedo voy a hacer esto porque es muy difícil, o sea, ¿viste? No quiero ir a la escuela de nuevo, ya fui. Claro, te tenés que asentar a estudiar mil horas para que suene como vos querés. Cinco mil. Quedate tranquilo, está todo bien. Le digo, no, boludo, no está todo bien. O sea, es hermosa la música y es, pero me tengo que poner cinco mil horas a estudiar esto para que suene, ¿no? Para, qué sé yo, saber los temas y más o menos seguir las notas con la partidura. No, digo, para hacer música con esto. No, no, bueno, agarré y hice eso, me puse cinco mil horas, me interné, dije, voy a aprovechar esta oportunidad para estudiar algo que nunca había estudiado, que me interesa mucho, que es Piazzolla, ¿viste? Y me rompió la cabeza, así, y cuando fui al primer show, ni siquiera... Estos pibes tocan también que no quieren ensayar, son unos trastornados, ¿viste? No, vení, seguro que lo sabés. Va a estar todo bien. O sea, fui, no conocí a nadie, lo saludé, ¿viste? Tipo el sketch de Lelutier que se saludaba en el escenario. Lo saludé, ¿verdad? Contaron cuatro y... Así, como pólvora. Alucinante. Y pegamos muy buena onda con Cristian. Él lo que me dijo que le gustaba era que... Bueno, yo me había estudiado toda la música de Piazzolla. Él me dijo, mirá, donde la veas posible, improvisa. Soleá, los espacios que a vos te gusten, mandate. ¿Estás seguro? Sí, 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 nosotros queremos... Él también, como él y Nico Enrich, están como en una búsqueda de sumar otros lenguajes. Quieren abrir un poco. ¿Y para qué? Me dijo eso y... Me tiré, pero... De cabeza. De corchito, de... Sí, no, desde el octavo piso. Y él se copó, se copó con eso. Entonces, bueno, quedó picándolo de hacer algo juntos y... Bueno, y cuando me mandó la música de él, ahí tuve que estudiar 10.000 horas. O sea, es... Es gente muy, 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 muy preparada. O sea, nada. Me parece a mí, ¿no? Estas son opiniones mías. Que dentro de la música popular, este tipo así de jóvenes, notables que tocan tango, son como lo más notable que tenemos. O sea, tienen una formación, una preparación... Se la saben todas. Y un oficio, pero... Nada, es pasmoso, ¿viste? Y, o sea, fue una experiencia alucinante para mí. Hacer ese disco, conocerlo a Cristian, tocar con él. Aprendí, pero... No te imaginás, así... Y quedó tan buena onda que ahora en algunas producciones que yo hice, yo como arreglador lo llamé a él y viene recontento. Cosa que no tiene nada que ver con el tango y está feliz de la vida. Así que, bueno. Sí, un golazo. Sí, sí, sí. Además es un discazo, es una cosa... Bueno, en toda tu discografía hay cosas re diferentes. El disco que hiciste con Silvia Pérez Cruz. Bueno, los proyectos en trío con Vero y con Facundo. O sea, tú trío, vamos de un lado para otro. Pero siempre como con un color argentino, folclórico, yacero. Y con una pizca de tango. Pero este era tipo una ametralladora, ¿viste? Una monedora... Es un disco de tango. Sí. Sí, 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 sí. Es más, el único tango así 2x4, es tipo, entre comillas, puliese, lo llevé yo. Y Cristian me dijo, yo, ¿viste? Con una cola de paja. Disculpe, maestro. Me dice, nada, boludo, esto es un tango. Mirá, no me olvido más. Yo le llevé un choclo así, unas partes. Hijo así, la puse, mirá, esto es un tango. Me dijo, mirá. Y lo tocó, me alucinó. Ah, sí, me alucinó. Yo no podía pensar que algo que yo me había imaginado como un tango iba a sonar. Suene tan. No, pero suene como tiene que ser, ¿viste? O sea, esa es una de mis teorías más viejas en la música, ¿no? Cuando te preguntan si un estilo se puede mezclar con otro, si un músico puede estar en el lenguaje de otro. Mi respuesta es, desde pendejitos siento lo mismo. Cuando vos tocas un lenguaje que vos no sabés, con que haya uno que lo sepa, estás adentro. Todos te suben, claro. Es así, es así. ¿Sabés qué me pasa con Matías Arreazu, por ejemplo? Este, y de la MEA, que son unos formoseños y otros chaqueños. Acompañan el chamamé. Es una locura como lo hacen, ¿viste? Yo después, ellos me joden a mí y dicen, acompáñalo vos. Y yo parezco, no sé, una polca, no sé, vulga. Es una mierda lo que toco. Y, ahora, cuando ellos hacen la base, yo hago, para, para, para. Vos navegás ahí. Bueno, escúchame. Y con el tango me pasa eso. Ahora, cuando lo toco yo solo, en un formoseño, suena otra cosa. No es tango, es una cosa más extraña. Es todo eso lo que vos nombraste antes, ¿viste? Sí, 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 sí. Pero está bueno. Sí. Vos decías lo de la discografía. A mí me interesa siempre, soy muy inquieto, ¿no? No me imagino haciendo todo el tiempo los mismos discos, el mismo estilo. Me interesa cambiar, pero a propósito me interesa hacerlo. Y, bueno, algunas cosas salen bien y otras, más o menos. Qué sé yo, pero... Sí, pero es estar en la búsqueda, estar en el camino. Sí. Estar haciendo, sí, sí, sí. Y, además, yo lo que siempre pensé y sigo pensando que es, en los momentos en los cuales hago mi música, ¿no? Saco un disco o hago un concierto, son momentos sagrados para mí, ¿viste? Digamos, todo lo demás ya es más charlado, qué sé yo. Un trabajo, una clase, una producción, bla, 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 acompañar a fulano. Todo eso se charla, pero tu propuesta artística es incharlable. Vas a tener que hacer lo que se te da la gana. Pasarla bien, si tú sabes que no te vas a llenar de oro, ni mucho menos. No. Entonces tenés que pasarla lo mejor posible. Y, en lo posible, que le gusta a la gente también. No es que me da igual, me encanta que a la gente le gusta. Pero primero me tiene que gustar a mí y la tengo que pasar bien yo, ¿viste? Entonces, me gusta ir cambiando y probando cosas. Sale mal, sale mal, qué sé yo, ¿viste? No sé. Sí, sí, sí. Che, ¿y cómo te las ingeniás para pasar del Ernesto Esnájer? Compositor, guitarrista, productor, productor de tele. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te dividís en todos esos Ernestos? Yo te dije la otra vez que me encantó, me mató el disco que le produjiste a Teresa. Me pareció como que tenía un sonido re diferente para ella, para lo que ella venía haciendo. Y que me encantaba verla a ella en esa casa, digamos. Sí, además, bueno, ahora te cuento lo que me preguntaste. Pero además, Teresa, que es un amor y es terrible artista. Ella quería... Cuando me llamó, me dijo, mirá, tenés ganas de probar cosas, es fe, o sea, estaba sacada, ¿viste? Siempre, bueno, pero está bueno. Son los que iluminan, ¿viste? Porque si ya se la hicieron toda y siguen buscando. Claro, pero es, viniendo de ella, que es una persona mega consagrada, me parece que vale el doble, ¿viste? Porque otro capaz que cuida más el boliche es decir, no, pará, qué sé yo, Teresa, estoy sanateando, ¿no? Ella podría pensar, no, vamos a tratar de hacer un Pedro Canoero bis, o vamos a tratar de apurarte José, qué sé yo, que son temazos, pero podría estar intentando buscar unos paralelos. No, me decía, metele, es que es eso que tenés ahí, metéselo, ¿entendés? Y, che, Tere, tengo un amigo que toca el citar, ya, que venga, ¿entendés? Y yo, viste, yo estaba en Disneylandia, digamos, imagínate una producción de Sony, que pedías algo y de un músico y te lo pagaban, vamos a... Y bueno, y por eso quedó lindo el disco, porque la onda era esa. Che, sí, eran todos sí. Y bueno, no hay misterio, viste, cuando hay guita para producir, el artista es piola, las cosas en general salen bien, es así. Ahora, ¿cómo hago lo que me preguntabas vos? ¿Cómo hago para dividirme? Mirá, no sé bien, pero una de las claves que a mí me funciona, si a alguien le puede servir, es claramente, muy claramente, divido el día en dos partes. Es decir, de la mañana, me levanto muy temprano, en general, bueno, ahora que mi hija menor retomó la escuela, me levanto seis y media, ponele. Entonces, de siete y treinta a doce y treinta, ponele, hablando mal y pronto no atiendo, boludo. O sea, no atiendo el... nada, no existo. O sea, me encierro, abro mis partituras, me pongo a tocar Bach, estudio, tengo un profesor con el que estudio, estudio guitarra, compongo, hago mi vida. O sea, para mí la mañana es sagrada, yo a la mañana soy artista. Y después de morfar a la tarde a la noche, soy un laburante, igual que cualquiera. O sea, tengo que vivir. Es decir, entonces ahí me organizo, qué sé yo, un día hago lo de la tele, otro día... ahora estoy produciendo un disco de una cantante, que yo, bueno, los lunes doy, suponete, los lunes y martes más que nada doy clase y hago lo de la tele, y miércoles, jueves, viernes y sábado hago... Desproducto, pero reorganizado. Me encanta. No sé, para un manija como yo, que hace muchas cosas a la vez, si no agendas bien, si... No me funciona esa, che, a ver hoy qué hago... No. Cómo me siento, cómo sopla el viento y eso. No, no, no. Yo soy más tipo oficinista, digamos, me siento bien o siento mal, de 14 estoy encerrado en el estudio laburando. O sea, es así. Salvo, bueno, que te enfermo, pero si no... ¿Qué sé yo? Me sale mejor o peor, pero todos los días... En un punto es muy aburrida mi vida, porque es, digamos, son todos los días iguales. Una rutina. Lo que va cambiando es el material, eso es lo que la hace interesante. Ni hablar, ni hablar, es un juego. Sí, totalmente. Pero la clave, si a alguien le sirve, para mí es esa. A la mañana estudio, toco música, la paso muy bien a la mañana. A mí la mañana es el momento del día que más me gusta. A mí también. Cero de la noche. Soy una momia, ¿no? Sí, sí. A la noche tengo sueño, no, no, no. Me duermo, sí, a mí me pasa lo mismo. Soy re de la mañana. Me encanta, me encanta. Así que bueno, eso. Fantástico, fantástico. Bueno, a ponerte las pilas, muchachos, todos los que están escuchando. Sí, bueno, capaz a alguien le sirve ese sistema. ¿Otro? Otro hace otro, sí. No, 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 no creo que sea el único sistema, pero, qué sé yo, no sé, sueño con el día que no tenga que parar la olla, digamos, ¿entendés? O sea, como que si algún día yo estuviera jubilado o viviera de derecho de autor o una cosa así, me encantaría, me encantaría. No es que, digo, no, hay que laburar y, no, cero, ¿eh? Digo, lo hago y me encanta, tengo la bendición, igual que vos, de mi laburo y de lo que me gusta. Pero, si me das a elegir, eso que yo te cuento que hago a la mañana, la vería todo el día. Acá alguien dice, ahora entiendo por qué no me atendiste. Se ve que te llamó de mañana. No sé, no sé, alguien. Ya se pasó. Qué mentiroso, vos te atendiste, sí. Eso también me atendiste. Sí, sí, y al principio de todo, al principio de todo, ¿no había nadie músico en tu familia? No, no. Cero, cero, pero de ningún lado, de ningún lado. Mi vieja que vive, por suerte, es médica. Mi viejo que murió era contador. Y mis abuelos nada que ver. O sea, tengo un... Un abuelo que era carpintero y el otro colectivero. Guau. La mezcla era rarísima. Lo que sí, lo que sí, mi viejo era de madera para la música, era medio sordo, pero le encantaba, le encantaba. Compraba discos, escuchaba la radio todo el día. Mi vieja también, fan de la música. Y una tía, así de esas, que suponete no tenía mucha guita, pero juntaba la guita para comprarse vinilo, ¿viste? Y mi abuelo, el colectivero, fanático de la música. Una colección que heredé yo, de vinilos. Este, Chupanqui, el ídolo de mi abuelo era Darienzo. Darienzo, Edmundo Rivero, Gardel. Todo eso me lo fumé por mi abuelo. O sea, él murió cuando yo tenía 10 años, ponele. Pero me acuerdo, él volvía a hacer el recorrido, saludaba, hola, que hace que pin, iba, se encerraba, tenía el combinado. Y se hacía unas playlists él mismo, a mano, ¿viste? Sí, escuchaba un tema de un disco, no escuchaba el disco entero. Se los iba cambiando. Iba cambiando así de... Así que se ve que vino de ahí. Vino de ahí. Pero tus viejos te apoyaron siempre y te estudiaste de chico. ¿O así? Sí, me apoyaban. Al principio, sobre todo, me apoyaba mi viejo. Le encantaba la idea, le encantaba. Viste que siempre está esa imagen de que los contadores, los abogados, los escribanos, siempre quieren que el hijo siga haciendo eso. Mi viejo era contador y siempre me decía, mirá, vos te llegás a dedicar a esto y yo te saco a patadas en el ojete. O sea, a él le gustaba la idea que me dedicara algo relacionado con el arte, le encantaba. Así que me súper bancó. Mi vieja fue más temerosa. Es típico. Seguro te pasó, me decía, de qué vas a vivir y esto y toda esa cantinela. En un momento, cuando se dio cuenta que me lo tomaba en serio, la cortó. Claro. Yo creo que mi mamá está escuchando, así que se lo dedicamos esta historia también a mi mamá, que está escuchando y le pasó lo mismo. Le cuento algo a tu mamá, hoy estuve con mi mamá, me invitó a comer, el año que viene cumple 80 años y todavía está preocupada. Ay, mi amor. Todavía está preocupada. Hoy me hizo toda una escena, pero con re buena onda. Me dice, no, Nelly, necesitas plata, necesitas que te estás arreglando. Y yo, mamá, ya está tarde para eso, ya estoy jugado, ¿viste? Claro. Está, qué sé yo, las madres son así, no sé. Sí, 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 sí. Qué bien. Me bancaron, me bancaron. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y tu primera experiencia en Europa, perdón, perdón, acá pasó alguien que dijo, hablá de tu verdadera vocación en el básquet. ¿Es así? Sí. Me están dando letra los muchachos amigos tuyos. Bueno, es un bacho amigo mío para verduguearme. O sea que no era el fútbol, es el básquet. No, y más que la música. O sea, si yo hubiera podido, digamos, si yo hubiera podido seguir, mi pasión, mi pasión era el básquet. Lo que pasa es que, digo, soy muy apasionado, pero tampoco soy boludo. O sea, digo, con la música, que es una pasión, la vi posible. Con el básquet, no. No había chance. Jugaba bien, pero no para ser profesional. Qué bueno, bueno, bueno. Me colgué, me colgué con eso. Te estaba preguntando por la primera experiencia en Europa y me pasó la pregunta. Mirá, la primera experiencia en Europa a mí me cambió para siempre porque... Te quedaste un tiempo a vivir, ¿no? Sí, sí. Estuve yendo y viniendo. Después, o sea, estuve casi un año en Alemania. Después volví. Después estuve bastante tiempo en Holanda también. Y después, ya un poquito más adelante, ya... La primera vez que fui tenía 19, pero ya, ponele, cuando tenía 23, 24, creo, me quedé a vivir un año seguido en Dinamarca. Incluso evalué seriamente quedarme a vivir ahí, Dinamarca. Era el lugar de todos los que conocí en Europa. No conocía bien Barcelona. Había ido a tocar y todo. Probablemente se hubiera conocido mejor Barcelona. Esa hubiera sido mi elección, ¿no? Pero Copenhague me encantó. Había mucho laburo. Estaba la posibilidad real de trabajar. A pesar de que Dinamarca es un país muy chiquito. Pero estaba bien conectado, qué sé yo. Tenés Suecia al lado, un poquito más lejos Noruega. Y Alemania está al lado también. Claro. Entonces, por diversos motivos, y porque tengo como un casi hermano ahí en Dinamarca que se llama Palle Vintes, elegí Dinamarca. Pero el primer viaje, yo tocaba en un grupo que se llamaba Semblanza, que éramos un trío de guitarra, bandoneón y piano. Y nos vieron tocando en un festival de jazz acá en Recoleta. Vieron que tocaba una milonga, una cosa así. Y a alguien se le ocurrió que podíamos ser un grupo de tango para un restaurante en una ciudad que se llama Stuttgart. ¿Sabés lo que pasaba? Era una época económicamente muy mala acá. Malísima. Fue antes de la primera de la hiperinflación, ¿te acordás? Ah, de la de Alfonsín. Sí, exactamente. Era esa época. Claro, la vuelta a la democracia. Claro. Y nosotros, hubo una primera época después de Alfonsín, suponete, año 84, 85, 86, hasta el momento en que Argentina gana el Mundial. En el cual, sí, la cosa se movía y se podía laburar. O sea, cultura acá de Buenos Aires organizaba muchas cosas. Era un lindo momento. Los boliches, tocábamos en el taller ahí en Serrano de Honduras. Estaba piola. Después, bueno, la cosa... Y yo lo que quería, y mis compañeros de Semanaza también, era tocar. Pero no tocar para ganar guitarra. Eventualmente, si ganamos alguna guitarra, bienvenido, ¿no? O sea, mantenernos con música. Queríamos tocar para aprender a tocar. Eso queríamos hacer. O sea, de la misma manera que un jugador de básquet, un jugador de fútbol, si no juega, no sabe jugar. Nosotros sentíamos eso y no nos equivocábamos. Es, digamos, yo cuando doy una clase de, no sé, de guitarra, lo primero que le digo, mirá, loco, yo te puedo enseñar las calas, aquello. Pero si no salís a tocar, no vas a tocar bien nunca, te lo aviso. O sea, por más que en tu casa te salga, que te hagas el canchero con tu mamá, o sea, tenés que salir a tocar. Es así. Sí. Bueno, aterrizamos ahí en Stuttgart a tocar, tocábamos pésimo, el caminito, el día que me quiere, todo, lo tocábamos muy mal. Pero practicaron mucho. Con mucho entusiasmo lo hacíamos, no queremos perder el laburo, que finalmente lo perdimos. Al mes no nos aguantaban más, nos rajaron. No. Pero era una época, era un planeta absolutamente distinto. En Europa, un grupo más, nosotros la verdad que éramos más o menos buenos tocando, y empezamos a tocar seguido y éramos buenos ya tocando. Estaba la posibilidad real de tocar. El circuito de boliche funcionaba. En un primer momento, inclusive para mantenerlo, empezamos a tocar en la calle, así, el Condor Pasa, y qué sé yo. Ganábamos una guita. Clasífica, sí, increíble. Yo tenía 20 años, me acuerdo, me alquilé un departamento, tenía un auto, cualquiera, cosa que ya no podía. Y las cosas empezaron a dar, nos empezamos a conectar, conocí Dinamarca, conocí toda Europa, y obtuve eso que yo quería, que era tocar. Tocamos en festivales de jazz, en boliches, en teatros, en escuelas, en esto y lo otro. Finalmente me voy a vivir ese año completo ahí en Dinamarca, con Pale, grabamos el disco con él, que después Gismonti lo escucha y le gusta mucho y lo edita él para su sello. Guitarreros, el primero, ¿no? Totalmente. Y bueno, mucho laburo. Yo en un momento tenía que tomar como una decisión. Bueno, me quedo a vivir, yo no me veía, la verdad, viviendo para siempre en Dinamarca. Me encanta, adoro ese país. No me gusta el invierno, no me gusta el frío. Las horas sin luz, ¿no? Me encanta Buenos Aires, aparte. Yo tengo ese defecto, viste, que hay como una ola ahora de gente que todo el mundo se quiere ir a no sé dónde. No me puedo ir ni a la esquina. Me quiero ir al obelisco, me encanta Buenos Aires. Me gusta mucho, qué sé yo, es inoculcable. A pesar de todas las cagadas que tiene, ¿no? Pero, entonces, en un momento, en el año 94, justo que yo estaba acá, mi viejo me llama. Che, escuchá, leí en el diario, mi viejo leía a la mañana, leía en esa época, Clarín y La Nación. No sé en qué diario leyó. Leí que Lito Vitale va a hacer una audición porque quiere rearmar su grupo. Y una de las cosas que dice es que está buscando guitarrista. Y mi viejo, que era bicho, pensó, este se consiguió un laburo acá y no se va más. Y, claro, él quería que yo estuviera acá, ¿no? Entonces, yo a Lito lo conocía porque Lito era el ex marido de Verónica, con Domín, que es como, viste, de mi familia, Verónica. Le digo, pero me pasaste, bueno, me consigo el teléfono de Lito y lo llamo. Che, Lito, mirá, buenísimo, me dice. Lo único que te digo, estoy haciendo audiciones, está todo bien, qué bueno, te entusiasmo, pero estoy probando, no te aseguro nada. No, 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 vos quédate tranquilo. Voy a la audición y agarré la guitarra y me fui a las audiciones y quedé. Entonces, fue como el primer muy buen laburo profesional de músico que tuve acá en Argentina en el 94. Esa banda era mortal, viste. No sé, tenía cuatro shows por mes tocando música instrumental. Y después tenía toda esa cosa adyacente que hacía Lito acompañando a todos los cantantes del mundo en todas las fiestas patrias. O sea, había un montón de laburo. O sea, a mí en ese momento me cambió la vida. Yo no quería saber nada con ir a Europa. Estaba, después Lito empezó a viajar a Europa también, yo qué sé, pero dije, esta es la mía. Y aproveché y me quedé. Ahí como que fue la primera vez que pude vivir de músico acá en el año 94. Al final tu viejo tuvo razón. La tuvo re clara. Re clara. Sí, sí, la tuvo re clara. Después me daba risa porque yo la invitaba a ver a esa banda y no le gustaba un carajo. Le parecía una mierda. ¿Por qué tocan tan fuerte? Me decía, bueno, viste, es así, qué sé yo. Pero bueno, salió bien, salió bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Che, y con la docencia hay un proyecto que leí por ahí que arrancaste con el Tiki haciendo unos talleres de música argentina. Y que ahora está instalado como una cátedra de la UNTREF, todo. ¿Cómo es? Sí, eso fue una movida. La verdad que dejamos la vida en eso. Primero empezamos con Tiki, a dúo, haciendo un taller que se llama Percusión y Guitarra en la música argentina. Y viajamos por todo el país haciéndolo. En la época que el Ministerio de Cultura, era ministerio antes de que lo bajaran, estaba bueno. Vos conseguías que, no sé, que un conservatorio, una escuela de música del país. De un pueblito. Un pueblito, te pedían y ellos te mandaban ahí. Bueno, fuimos, pero, no sé, habremos hecho 40 de esas clínicas, o 50, no sé, por todo el país. Fue hermoso. En un momento lo quisimos ampliar y nos juntamos. Éramos cuatro. Tiki y yo, Diego Esquisi y Juan Pablo Navarro. Armamos ese formato. No, miento. Primero, uno de los embriones fue en el CSK, que yo laburé unos meses con Falabella, armando la parte docente de música. Presentamos esa posibilidad de hacer música maestra, se llamaba. Entonces, Diego Esquisi y Juan Cruz de Urquiza hicimos una convocatoria, seleccionaron, no sé, 30 alumnos uno, 40 al otro, y armaron dos orquestas. Fue alucinante lo que armaron Diego y Juan Cruz. Fue increíble. Bueno, después, en el 2016, nos rajaron del CSK, pero nos quedamos calientes con seguir esa historia. Ahí se suma Juan Pablo Navarro y le llevamos el proyecto a la gente de UNTREF, que se coparon. Y lo hicimos tres años, ¿sí? No como parte integral, no como parte curricular de la carrera, sino como parte de extensión, dependiendo de la carrera de música. El tipo que la dirige se llama Gabriel Valverde, que es un músico excelente, además es un tipo re piola. La verdad que nos sentimos bárbaros. Y se cortó con lo de la pandemia. Ah, claro. Cuando... Que funcionaba bárbaro. Y se cortó. Sí, porque armaban unos ensambles, ¿no? La historia era esa. Para los alumnos. Claro, y eso... Que por Zoom se podía haber reflotado, pero, claro, el corazón de la historia era dirigir a los músicos. La compartida, claro. Sí, y la verdad que fue una súper experiencia. Súper, súper. A mí me encantó, no sé, habría que hablar con los alumnos. Pero no, yo escuchaba cómo tocaban y la verdad que les sirvió un montón. Qué bueno. Sí, sí, estuvo muy bueno. Sí, encantó. Qué bueno. Y desde siempre das clases también. Con alumnos particulares y eso. Mirá, tengo una relación amor-odio con la docencia. Vos sabés, vos lo sabés bien. Sí, sí, esto. Cuando empecé... Yo empecé a dar clases a los 16, ponele. Iba a la escuela todavía. Tenía compañeros que ya me decían, che, ¿por qué no me enseñaban? Bueno, vi la posibilidad de ganarme unos mangos. Cuando terminé la escuela, no es que vi ninguna posibilidad. Mirá, mi vieja me estaba comiendo la cabeza de qué vas a ver. Yo no sé dónde pasa un mango más, dónde estudiás. Me puse a dar clases. Y en una época, sobre todo en la cual había mucho menos competencia que ahora. No había tanta gente dando clases. No había la cantidad de músicos. Ahora hay una cantidad de músicos buenos. Sí, sí, es que bueno, eran las escuelas de música popular, ¿viste? Antes de eso había pocos. Y después, un montón de gente bien formada, que además es docente, ¿viste? Sí, sí. Pero bueno, en ese primer envión, digamos, hasta que yo tuve, qué sé yo, no sé, 25, 26 años. Hasta para la época que entré a Los Delitos. Había la banda esa, que con eso me pude bancar. Cada vez que yo volvía de Europa, hoy mismo en Europa también daba clases en algún momento. O sea, siempre tuve, desde que tuve memoria a los 15, 16 años que me dedicaba a la música, siempre di clases. Cuando más o menos me empezó a ir bien, más o menos, el logro de mi vida fue dejar de dar clases. O sea, cuando yo dije, viste que, no sé, un millonario dirá, el primer millón de dólares, otro que, no sé, se compró una casa, otro que tiene un auto importado. Yo dije, yo dejo de dar clases. Era como, no sé, iba, saltaba, viste, decía, soy el tipo más afortunado del mundo por no tener que hacerlo. Eventualmente, cuando algún alumno me interesaba porque tocaba bien, o todo lo que era clínicas, workshops, y eso, que yo, eso siempre. Porque además va añadido con la actividad de viajar a tocar, ¿no? Sí, y además tiene que ver con después tocar, hacer un concierto, es como parte de lo mismo, sí, sí, sí. Entonces lo dejé por muchísimos años. Y ahora, volviendo a tu pregunta del inicio, no me acuerdo hablando con quién, con Diego, si crees, bueno, no sé, con quien alguien me dice, che, no, esto es lo del Zoom, viene bien. Varias veces me había preguntado, ¿no das clases por Skype? Ni en pedo, no quería saber nada. Y probé, digo, bueno, armé un programa, qué sé yo, de cuatro clases, y lo lancé y me fue muy bien. O sea, se anotó un montón de... Claro, porque ahora estás haciendo unos talleres, claro, los vi. Los repetí, no sé, cinco o seis veces, porque, es más, le sumé un módulo, fue muy buena la respuesta. Claro, lo que tiene el Zoom es que se puede sumar gente, no solo de todo el país, sino que vinieron flacos de Ecuador, gente de Bolivia, Perú, Paraguay, España, cualquiera. Así que, uno de Brasil, que le dije, mirá, yo portugués no hablo, pero, ¿entendés algo? ¿Qué sé yo? Sí, me parece que hay alguien de Brasil acá en la platea también, que nos saludó, que entró y dijo, y mi mamá recién preguntó por el disco de tango, así que después le voy a mandar el link de Spotify para que lo escuche. Dale. Así que volví a la docencia de Jovato, ¿viste? Bueno. ¿Volví? Bueno, al primer amor. Bueno, sí, en este formato así, programa por Zoom, en el cual, te digo la verdad, y esto habla pésimo de mí, ¿no? Como docente, lo que me hinchaba las bolas en las clases particulares era tener que tocar todo el tiempo. Como que lo digo mejor esto del profesor de pizarrón, de decir... Ah, mirá qué loco, y con grupo. Sí, pero de decir, esto me parece que es así, esta info es así, y yo mostrar un ejemplo de cómo me parece que funciona. Me gusta más eso que ponerme a tocar con alguien, que todavía le falta practicar un montón y decir, no, no, pará, no, vamos de nuevo. Esa. Sí, 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 sí. Esa me quema un poquito, ¿viste? Sí, sí, sí. Esa artesanal, sí. Sí. Qué sé yo. Lo hice un montón, ¿no? Ojo no es que me quiero hacer el canchero. Lo hice años y años, ¿viste? Ya me dieron el diploma. No, total. Está muy bien. Che, ¿y qué se viene en este año para vos? ¿Qué proyectos vienen? Bueno. Vas a tocar ahora en vivo, me imagino, pronto. Tengo un proyecto que es irme un fin de semana a Mar del Plata. A mirar básquet cuando abran y a tocar con... Tengo unos amigos de ahí de Mar del Plata. El nivel de los músicos de Mar del Plata es altísimo. Entonces tengo unos amigotes con los que toco ahí que se tocan todo mal. O sea, son unas bestias. Ese sería un proyecto, tomarme un fin de semana para relajarme. Porque desde que... Este año empezó muy agitado. Entre los cursos produje un disco de Lucio Balduini. Ya se terminó. Qué lindo. Es una maravilla el disco. Es una maravilla él. Él. Él es increíble. La producción fue... Bueno, dale. ¿Qué vas a producir a Lucio Balduini? O sea, yo le decía así... Bueno, hacelo una vez más. ¿Qué es? Ya está todo hecho. Así cualquiera. Hice eso de Lucio. Estoy terminando ahora con Matías Arriazu de grabar un disco de Cecilia Pal. Ah, Cecilia estaba por acá también. Sí, sí, sí. Un súper proyecto que armó Cecilia con, bueno, composiciones de ginástica. Bueno, de todas las gente muy notable argentina, pero llevado más a un lenguaje un poco más actual en un punto. Bueno, también por terminar eso, estoy terminando unos temas de la producción de unos temas de un dúo que se llama Perotá Chingó. Un dúo de chicas que está buenísimo. Y después estoy componiendo, estoy arreglando. Y, digamos, de octubre a diciembre me quiero ocupar de proyectos míos, ¿no? Tengo unas músicas para grabar. Estamos empezando a salir a tocar en trigo con Arriazu y con De La Mea, que son dos enfermos mentales tocando. Guitarras on fire. Sí, más on fire, on neutron. Están enloquecidos esos pibes, ¿viste? Me tengo que poner a tiro, ¿no? Porque quiero tocar, quiero tocar así como tocan ellos. No quiero que digan, ah, viene el abuelo y toquemos más lento. ¿Entendés? O sea, me quiero poner. ¿Y qué más? Bueno, y lo que se viene también ahora son unos conciertos con Tiki, cantero, el dúo que tenemos. Este, voy a hacer un ciclo de conciertos, uno por mes mío, en un bar que se llama Bar Goglio, en octubre, noviembre, diciembre. Tengo varias cosas, de acá a fin de año. Tengo varias cosas. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, tengo cosas. Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno, bueno. Me súper alegro. Me súper alegro. Ché, mil gracias por su parte a esta charla. Espero que la hayas pasado lindo. Nos fuimos al corno con la lista de preguntas. Algunas sí, otras no. No, yo la leí, me encantaron todas las preguntas, pero dije, sabiendo el tiempo que llevan, porque cuando hago las notas en el programa de tele, digo, vamos a estar, hacemos una miniserie. Asomándonos, asomándonos a cada una, a los que podíamos, pero bueno, sí. Sí, una de mis debilidades es esplayarme por demás, así que siempre, toda la vida aprendiendo a concretar y resumir. Sí, bueno, qué sé yo, si te pareció interesante lo que hablamos, me encanta. O sea, a mí, a veces me pasa cuando hago una nota para los programas de tele que hay invitados que me quedaría hablando todo el día, ¿viste? Y después el que edita me recontraputea, ¿viste? Porque, claro, hablamos una hora y media y hay que sacar 20 minutos. Sí, claro. Pero bueno, sí, claro. Bueno, yo lo redisfruté. Yo lo redisfruté y acá la gente está diciendo que estuvo bueno, así que también lo disfrutaron. ¿Algunos puntitos o no? Por ahora no vi nada. Vi lo del básquet, vi contar la verdad de no sé qué, pero sí, va a quedar grabado. Yo apenas pongo cortar, lo cuelgo en el Instagram y lo pueden ver ahí en diferido. Un honor verlo, profesor, le dicen, así que... Bueno, no, en serio, Ernesto, muy bueno, muy buena charla con vos, muy inspirador para mí y supongo que para todos. Así que ahora sí, los dos con anteojos, nos despedimos. Yo quería, porque la Scott no veía nada de lo que decía. Es que yo no veo ni la lista de preguntas acá en la computadora ya, así que me lo pongo. No, Ceci, Ceci Zavala, yo te agradezco un montón a vos, está buenísimo que hagas esto, me encantaron las preguntas que me mandaste, me encantaron las preguntas que me hiciste ahora. Ahora, perdoname si la hice muy larga también. No, 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 ¿cómo va a ser largo? ¿No? Me encantó. Bueno, y últimamente la verdad que estoy acostumbrado a preguntar yo, entonces como que me parece que cuando me preguntan medio que me descoloco, empiezo a hablar, digo, uy, qué plomazo que soy, boludo, ¿por qué hablo tanto? No, 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 para nada, para nada, me parece que estuvo bueno. Nada, sabés que nos conocemos hace mil años y sabés que me encanta lo que tocaba, bueno, ya sabés, creo que lo tenés claro. Y te lo repito, te lo digo una vez más. Te lo repito, me encanta, bueno, bueno, yo ya te dije, después vamos a hablar de eso, que quiero hacerle una letra a una de las temas del disco de guitarra sola, te lo voy a robar. Bueno, gracias a todos los que se conectaron y bueno, nos estaremos viendo a la próxima. Beso para vos, Ernesto, y beso para todos. Gracias a todos, chau. Chau, chau.